...a pesar del clima, a pesar del día que tuvimos mucha mala suerte, pero vamos a tratar de traer el sol para la próxima, vamos a traer el sol para la próxima, para que acompañen a la educación. De mi parte, nada más que agradecerles enormemente, enormemente este trabajo de todos, este acompañamiento de todos los docentes, de todas las escuelas, los chicos que han mostrado una capacidad creadora y realizadora que es insuperable, realmente es insuperable ver esta maravilla que han desarrollado y que han mostrado con esa calidad, con esa calidez, cómo han transmitido a cada visitante con un enorme amor todo lo que hacen, cómo han disfrutado de su proyecto y cómo quieren seguir haciéndolo. Miren, esto tuvo una enorme repercusión en los medios nacionales, en los medios locales, todo el mundo hablando del EduFest, de esta actividad de la provincia de Santa Fe, que como siempre se destaca en educación. Y tenemos que seguir destacándonos en educación, porque no tenemos ninguna duda que ahí está el camino. Ahí está el camino. Y tenemos que convencer a todos que ahí está el camino. El día que lo logremos, yo creo que vamos a ser una sociedad muy, pero muy diferente, mucho más solidaria, mucho más justa, mucho más equitativa. Y bueno, finalmente quiero cerrar con una frase de nuestro gobernador que a mí me parece que de alguna manera concluye todo. Si Argentina se pareciera un poquitito más a la provincia de Santa Fe, seríamos un gran país. ¡Gracias a todos! Bien. Viene la parte final. ¿Pero saben qué vamos a hacer antes de la parte final? Un giro para aquel lado. Vamos a darle al espalda un segundito, porque tenemos el fotógrafo, mira, ahí está. Ahí está, preparado. Una foto bien grande. Eso, se puede juntar un poquito. No tengan miedo de apretarse un poquito, ahí estamos. Eso. La educación es eso, juntarse un rato, un poquito más y ahí viene la foto. Los que estamos arriba, así se ve en la orquesta, nos agachamos un poquito para la foto. Listo. Ya está, chicos. Gracias. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bravo. Bravo. Super foto. Volvemos a los lugares, porque ahora sí, el cierre es musical. Ahí tuvimos un adelanto hace un ratito con el ensayo. Le vamos a contar que estas orquestas de escuelas pertenecen al programa de orquestas y coros, de la dirección de programas de socioeducativos, que también justamente tiene que ver con la Secretaría de Gestión Territorial Educativa, por supuesto del Ministerio de Educación. Y la vamos a nombrar, ¿les parece? Así cada uno sabe bien de dónde vienen estos grandes músicos de hoy y súper músicos del mañana. Hacemos, por supuesto, un fuerte aplauso a la orquesta. Escuela Orquesta Unión y Esperanza, de la Escuela Sede 1210, Luis Rullián, del Barrio Unión, de Rosario. Fuertes aplausos. Escuela Orquesta San Juan Diego, de la Escuela Sede 3165, del Barrio, en Palme Graneros, de Rosario. Y tenemos la otra orquesta, que es de Villa Gobernador Galvez. Ahí está. Fuertes aplausos también, de la Escuela Sede 132, y todos han venido acompañados de los papás, de parientes. Así que ahora, los dejamos con el de Nueva Martín. Gracias. 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 Gracias.